Música He echado pa'lante, en una sola baltaza bailé Así recuerdo que te conocí mujer He echado pa'lante, en una tarde lluvia se apreté Aunque malo fue, sentí una pena por el ayer Oye, oye, oye Oh, que ayer, cuando sufrí concé Y como todos tus amigos me, se alegraron al verme caer Me paré, me paré He echado pa'lante, preparado Ahora me toca a mí darme el caché Ellos se creen que yo no me las sé Fíjate, fíjate He echado pa'lante, preparado Ahora sí que les gané Al chisme ya está, no sé qué Me paré, me paré He echado pa'lante, preparado Oye, que ya estaba muy bueno He echado pa'lante, ahora tú a ver He echado pa'lante, ahora tú a ver ¿Cómo? Ahora tú a ver Ahora sí que le gané Ahora tú a ver Al chisme ya está, no sé qué Ahora tú a ver Derrote, derrote Ahora tú a ver Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye Este pedacito que le gusta A Barranquilla la Bella A Barranquilla la Bella A Barranquilla la Bella Echa un pa'lante, ahora tú a ver A radio me empapague Ahora tú a ver Ojo me importa que comente que Ahora tú a ver Fíjate, fíjate Ahora tú a ver Ya olvidé, ya olvidé Ahora tú a ver Oye, oye, oye Oye Fíjate, fíjate Ahora tú a ver Oye, 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 oye Oye, oye, oye Ahora tú a ver Avanza y avance Ahora tú a ver Ahora sí que le gané Ahora tú a ver Al chisme y hasta no sé qué Ahora tú a ver